Vienen llegando, se están juntando 38 banderas se están ondeando Chicas y chicos, están calentando El voleibol playero está comenzando Aquí en Tlaxcala, con primera bomba donde se están jugando Cada equipo de un país representando Solo uno va a salir triunfando Triunfando Aquí saco, con fe y pasión participando La porra ya está coreando La bola está en el aire y Guamán está gritando Gritando Quitan los toros y dejamos la arena Hay tipos listos que en silbato suena En Tlaxcala se siente la pasión del mundo entero México es la sede del voleibol playero A luchar con pasión, orgullo y envero La meta es el oro y seré el primero Oye se calentó la bola, ya se formó Por eso te voy a dar un Monster Block Monster Block, Monster Block Monster, Monster, Monster Block Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Fireball Fireball Duro, duro Powerball Ay, yo Powerball Oye, vamos que viva el deporte Y que empiece el juego Oye, oye Esto lo ve en directo el mundo entero Oye, oye México es la sede del voleibol player Oye, oye Entra acá la pisar con Iguaman 13 World Championship Oye, oye La meta es el oro y seré el primero Oye Oye